¿Qué es la justicia espiritual? El espacio que realmente somos los pueblos indígenas, que realmente son los barrios, que realmente es la naturaleza porque Bogotá necesita hablar de nuestros espacios, de las aguas, de nuestros páramos, de cómo estamos comportándonos. Eso va a llevar un tiempo, eso puede ser paulatino, pero las entidades tienen que captar el mensaje, captar las propuestas, los sueños, la esperanza que está proyectando con la nueva generación. Y esos monumentos, por ejemplo, sí representan al pueblo colombiano, sí representan a la originalidad ancestral. Yo creo que lo primero, como IDPC me preguntaría mi origen, mi raíl, cuál es mi papel o cuál es mi función de origen al que en estos momentos tengo que contratar frente a esas propuestas, esas esperanzas, esas luchas y esas discusiones y eso cómo lo puedo hacer efectivo. Gracias. 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 Gracias.